Poco a poco se va descifrando en el centro nacional el desenlace de los campeonatos de Madrid Match Play Junior Cadete Infantil. El primer cuadro en terminar hoy ha sido el de las jugadoras junior en el que cabe destacar la victoria de Teresa Abascal sobre Hidoya Mendiguren, número uno del cuadro, por seis y cinco. La otra semifinal enfrentará a las hermanas Calvo, Silvia e Irene. En Cadete Femenino, Marta Martín sigue cumpliendo con las expectativas y se ha metido en las semifinales después de conseguir un resultado de ocho a falta de seis y se enfrentará a Marina Gallegos. Por el otro lado del cuadro se enfrentarán María García del Valle y Ana Dieguez. En el cuadro infantil masculino, Marcos Irizar se enfrentará en semifinales a Alejandro del Rey y Gorka Zabarte se medirá a Sergio Parriego. De estos dos enfrentamientos saldrán los finalistas de esta categoría. Por otro lado, la fase clasificatoria Cadete masculina se ha caracterizado por el desempate de infarto que han vivido Álvaro Escalada y Manuel García de Paredes, que han necesitado hasta tres hoyos adicionales para desentrañar su eliminatoria. Finalmente la victoria ha sido para Escalada, que se enfrentará a Adrián Mata en semifinales. Por el otro lado del cuadro han llegado Luis Maganto e Iñaki Martín Mendiluce, que se jugarán mano a mano el otro puesto en la final. Cerrando la jornada los enfrentamientos junior masculinos, han emparejado a Jorge Simón e Ignacio Menéndez por un lado y a Jaime Benito y Sandro Barrio, que ha dado la sorpresa del día al eliminar por tres a falta de dos a uno de los favoritos, Javier Gallegos, que partía como cabeza de serie de su cuadro.